Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asadas en Hornos Long Can. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Estamos próximos a los Juegos Panamericanos y hoy día en Deportes Más Que Fútbol tenemos invitada a alguien que ya está en los Juegos Panamericanos, en Toronto 2015. La gran especialista del tiro skid, en el tiro al vuelo, es Francisca Croveto. Francisca, gracias por estar con nosotros. Gracias Jorge, para mí un placer estar aquí hablando de deporte. Una gran comunicadora. Ella si quisiera algún día dedicarse a las comunicaciones, tiene todas las condiciones. ¿Qué se siente estar a puertas de un Juego Panamericano donde se puede obtener medalla, en tu caso, el tiro en Chile siempre ha tenido buenos especialistas y la probabilidad de ir a Río 2016? Bueno, contenta. Van a ser mis terceros Juegos Panamericanos. Tengo que defender mi medalla de plata obtenida en el 2011 en los Juegos de Guadalajara. Contenta. Con la tranquilidad de ya haber clasificado y poder preparar el primer semestre es súper tranquila. Y nada, ansiosa, con ganas, con ganas porque ya el Team Chile que va a estar en Toronto está creciendo. Cada vez hay más deportistas clasificados, así que eso me pone muy contenta. Pero no hay presión. Tú dijiste recién, fui medalla de plata en los anteriores. No hay suerte de presión porque en Chile vivimos desde las medallas. Cuando no hay medalla todo un fracaso. ¿No hay una presión de tener que responder a ese título de medallista? Sí, claro. Esa presión y esas expectativas existen, pero el alto rendimiento va totalmente y absolutamente ligado. Entonces la idea es aprender a convivir y a vivir con eso. Y por otra parte me lo tomo de buena forma. Es rico que la gente y las instituciones que respaldan el deporte crean en uno y pongan en uno sus fichas. Así que desde ese punto de vista lo agradezco y me lo tomo súper bien. Comentario en nuestro hashtag DMQF-FranciscaCruveto. Te has preparado de la mejor manera. ¿Cómo se prepara uno para tener la tranquilidad? Y mira hacia arriba porque los platillos salen por ahí. ¿Cómo me preparo para una competencia tan importante como los Panamericanos, donde llegan especialistas del más alto nivel? Estados Unidos tiene grandes especialistas. Canadá tiene grandes especialistas. Argentina creo que también. Bien, ¿cómo te preparas? Bueno, este año la preparación del primer semestre va a ser ir a las tres primeras Copas del Mundo. Ya llevo dos, que fue Acapulco, Emiratos Árabes y en dos semanas más viajo a Chipre, a la tercera. Copa del Mundo del Año, mucho volumen de entrenamientos. No tuve vacaciones, no existieron las vacaciones este año. Hace dos años que ya no tengo vacaciones. Era imposible tomarse un mes de vacaciones, así que había que cumplir con los volúmenes de tiro que se hacen generalmente en enero y en febrero. Y preparación física, preparación psicológica y las competencias que obviamente... El competir, desafortunadamente estamos en el último rincón del mundo y eso en términos competitivos es desfavorable para nosotros en el tiro. Porque las grandes competencias, aparte de las cuatro Copas del Mundo y el Campeonato Mundial, Grand Prix, competencias locales o interpaíses se hacen generalmente o en Europa, o en Estados Unidos, o en Asia. Entonces estamos lejos de eso. Y lo más importante es adquirir también volumen competitivo y bueno, estas tres Copas del Mundo, las tres Copas del Mundo que vamos a tener este primer semestre van a venir a cumplir eso. Siempre me pregunto, en el tiro al vuelo especialmente, primer día de competencia, ¿75 palos, platos? Platos, sí, yo. ¿75? Sí. Y quedaste con 74. El otro día es la final. Las mujeres disparamos en un solo día, generalmente. Ah, no tienes que dormir. No, no. Estaba pensando... Pero supongamos que no tienes que dormir, pero hay un espacio-tiempo. Sí. ¿Qué hacen en ese espacio-tiempo? ¿Cómo me concentro? ¿Cómo no me pongo nerviosa sabiendo que tengo que regar 75 platos para ojalá obtener medalla de oro? ¿Cómo se trabaja? Bueno, durante la competencia de mujeres son 75 platos de clasificación. Después de esos 75 platos, que son tres vueltas de 25, las seis primeras pasan a semifinales y a medal match. Y entre cada serie de 25 platos, generalmente hay mucho tiempo de espera. Dos, tres horas. ¿Dos, tres horas entre serie de 25? Sí. Y, bueno, obviamente si uno tira un 25 o un 24 en la primera serie, sabes que estás metida dentro de las seis primeras. Y si tiras otro 24, otro 25, también lo sabes. Entonces, a mí me gusta mucho esa espera. La disfruto bastante. ¿Haciendo qué? Leo mucho, como, duermo, escucho música. ¿Dol, tienes la capacidad de dormirte? Sí, sí. ¿Eso se entrena también? No. Que yo tengo sueño como crónico. Entonces, prefiero estar descansada y como el tiro, cuando uno está disparando, necesita estar muy alerta. Es importante no estar dormido. Entonces, trato de, después de terminar de disparar la primera serie, dormir un poco, despertarme, leer, comer. Y ya una hora o 45 minutos antes de que me toque disparar nuevamente, volver a activarme. Yo no sé si lo he dicho, ¿no? Estamos aquí ubicados en uno de los sectores muy bonitos del Hotel Torremayor, en el Ricardo Lion 322. Espectacular, muy bonito, una fuente de agua que después les vamos a mostrar. Y ya llegó la comida. Único malo que el director ya se quemó la mitad, pero no importa, igual quedó algo. ¿Probabilidades reales de medalla, Francisco, existen? Siempre existen las probabilidades de medalla. Si uno planifica, claro, es posible, pero el tiro al vuelo es un deporte súper poco predecible, porque no es como en el atletismo, donde alguien que corre 9 puntos o algo siempre va a correr esa marca, porque hay pocos factores externos que influyan en la performance deportiva. Aquí hay muchos factores externos que influyen, ya que el plato vuela, se mueve y es un deporte del aire libre. Entonces, los factores climáticos van a influir, la visibilidad, el viento, si llueve, si no llueve. Entonces, lo que sí yo puedo asegurar es que me estoy preparando de la mejor forma, de la forma más responsable y más profesional posible. Francisca, la parte técnica, entre 25 y 25, la serie 25, ¿hay algún entrenador, un técnico que te puede llegar a corregir? O en esa instancia las correcciones, la verdad, que son mínimas. Son mínimas, pero de repente, cuando hay un problema técnico muy puntual y que está afectando realmente en el rendimiento, sí es súper necesario el ojo del técnico. ¿Y tú no te das cuenta de ese error, tal vez? Sí, me puedo dar cuenta, pero es súper importante tener la visión externa de alguien que esté detrás tuyo mirando, porque necesitas corroborar que la sensación... Porque uno va tomando sensaciones y yo puedo saber... No estoy logrando tener el movimiento, la sensación que a mí me gusta para poder romper el plato. Entonces, debe estar pasando esto. Luego lo converso con mi técnico y él me lo corrobora o me dice no, no es esa la sensación, porque como todo es una percepción visual, muchas veces lo que yo estoy mirando no es lo que está pasando, porque o saqué el ojo del cañón o moví la cara. Entonces, por eso es súper importante que el movimiento del cañón lo vea alguien de afuera. ¿Y tiene la posibilidad de verlo el movimiento del cañón un técnico? ¿Por qué están ubicados en lugares estratégicos? Bueno, la cancha obviamente está acercada y los técnicos no pueden entrar, pero generalmente no hay muchos metros de distancia y en cada serie de entrenamiento, en los entrenamientos los técnicos pueden estar adentro, en la competencia no, pero te van siguiendo y uno los va mirando y te van dando, no, te saltó el ojo, no encaraste con la mano derecha, diferentes tips. Nosotros vamos a seguir conversando con Francisca Croveto, ya clasificada para los Juegos Panamericanos de Toronto, que se realiza en el próximo mes de julio de este año y nosotros queremos hablarles de algo que ha causado furor. El nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5.2 pulgadas, con cámara instantánea de doble fach. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento, puro Motorola, nuestro auspiciador de siempre. Y los mejores hornos, quinchos y barrilladas, en los cuales seguramente Francisca va a celebrar después que obtenga medalla en los Juegos Panamericanos, para hacer un buen asadito. Los encuentran en Hornos Lonquén. Están en Caledera América del Puyo Sur, 911. Tienen horno de barro para hacer, ¿cómo se llama el pollito? Es piedo, parrilla. Las tiene todas, absolutamente todas. Y Sin Límites para Soñar, programas de postgrado. 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales y límites, infórmate en postgrado.vst.cl, Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás, acreditada. Tú puedes. A la vuelta seguimos hablando del tiro al vuelo y los Panamericanos con Francisca Croveto. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Onos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Onos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames, 977-58-338 y la página web es www.ornoslonquén.cl ¡Vamos! Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol Volvemos aquí en VIDE, Canal VIDE para seguir conversando con Francisca Crovet, dedicado en un sector muy especial del Hotel Torremayor, Ricardo Lion 322 a Cuadritas de Providencia, un gran hotel, aprovechelo. Tú trabajas la parte física con, ¿con quién? Con Víctor Pinela, el gimnasio de la clínica Las Condes. ¿Cuál es el trabajo físico de una tiradora al vuelo? Bueno, mucha parte cardiovascular. Muchas veces nos toca disparar a altas temperaturas, entonces uno tiene que soportar mucho calor, tiempos de espera, etc. Entonces, mucho cardio y también mucha estabilidad del tren superior. Abdominales, estabilidad escapular, de hombro. Soy hiperlaxa, entonces también es súper importante el trabajo físico. También está muy ligado con el trabajo de mi ginesiólogo, de Luis Fernández, que también es parte del staff de la clínica. Y ellos dos trabajan muy juntos porque es casi de joyería. Si todos los días me duele algo distinto, mucho trabajo cervical, un culatazo en el hombro son uno... ¿Un disparo? Sí, claro. Son 1.2 toneladas de fuerza. 1,2 toneladas. Sí, y yo disparo de martes a sábado entre 150, 200, 250 tiros diarios, dependiendo de la época del año. Todo se lo recibe el hombro. Exacto. Entonces, es mucho el traumatismo que sufre el tren superior. Y también mucha estabilidad también de piernas para la posición, para tener equilibrio. Bueno, comentar esta conversación a través del canal Vive en el hashtag DMQF-Franciska Croveto. Francisco, estamos preparados, ¿cierto? Ahí está la pista porque una es como semicircular, ¿no? Es un semicírculo, sí, con ocho estaciones de tiro. Que el fondo sea de árboles, sea mar, sea un bosque, no tenga nada, ¿cómo influye la perspectiva donde van a salir los platos? Influye, o sea, eso es una de las cosas que más van a influir en una cancha y otra, es el fondo que tenga. Puede ser cielo, puede ser un cerro, unos árboles, puede ser un bosque que está ubicado a distintas distancias. Entonces, toda esa percepción visual va a hacer que la vista, que la visibilidad del plato y de la cancha sea distinta. Entonces, es por eso súper importante que nosotros llegamos días antes para poder entrenar en las canchas, ver esos detalles, de repente te da la sensación de que la cancha es más chica, más alta, o sea, más grande, perdón, que el lugar donde yo siempre pongo el cañón no es el mismo. Entonces, todas esas cosas que hay que ir regulándolas. Nosotros, para que la gente vayamos aprendiendo un poco el tiro al vuelo, aunque hemos tenido grandes, grandes embajadores, grandes figuras del tiro, como mi amigo, saludos para Alfonso y la risa, que me haya de plata en Seúl. Ustedes, cuando piden el plato, ¿dónde tienen la escopeta? Se tiene arriba de la cadera. Hay una marca en el chaleco de tiro que es una cinta amarilla donde tiene que estar ubicada la... Obligación. Obligación. En el esquiz, sí, en la fosa, los foseros parten encarados. ¿Tú la tienes acá? Sí. En ese instante tú te concentras y... Y pido el plato. ¿Cómo lo pides? Yo digo pool. Pool. Sí. ¿Cuánto se demora después del pool? Se puede demorar de 0 a 3 segundos. Hay un timer, que puede ser instantáneo, de 0 a 3 segundos. Ya. Y cuando sale el plato, yo recién puedo encarar. Ahí levanta. Cuando sale. Cuando sale el plato. Y ahí lo sigue y lo puede seguir hasta un cierto espacio de lugar. La cancha mide 40 metros de largo, entre casita y caseta, y unos metros hacia adentro de la cancha hay unos palos blancos ubicados, que es el límite donde yo puedo romper el plato. En los platos dobles, y bueno, ya hay un palo central que marca la mitad de la cancha. En un tirador rápido, nunca va a romper un plato pasado la mitad de cancha. ¿No rompe antes? Claro, mucho antes. Y sobre todo los dobles, que dispara el primer plato y viene el otro que salió simultáneamente. ¿El otro lado? Sí. Entonces, es muy difícil que uno rompa los platos fuera de los dos palos extremos. ¿Cómo hacer para estar 23 en 23? Te sale el plato 24, no le acierta. ¿Cómo hace? Porque viene inmediato el otro. Para no perder la concentración y terminar con un buen 24, por ejemplo. Entrenamiento. El cero es algo posible. Yo siempre converso con mi psicólogo deportivo, Alexis Ponce, que no nos tiene que sorprender el deporte. ¿Es posible en el fútbol que te hagan un gol en el minuto 90? Es posible. Y en el tiro, ¿es posible fallar? El último plato, sí, es posible fallar el primero. Entonces, lo importante es estar como súper presente en el momento presente. Ahora, Francisca, si yo te llamo y te digo un día, Francisca Corbeto, sí, profesión. Deportista de alto rendimiento. ¿Se puede vivir de eso? Afortunadamente, a mí me ha tocado vivir una parte más bonita del deporte, no como algunos de mis compañeros, como la Katy Bravo, la Erika Oliveira, Cristian Escalantes, que es verdad que el deporte de alto rendimiento ha pasado por momentos bastante negros y los más afectados han sido los deportistas. Estamos en un momento donde todos mis compañeros cada vez estamos profesionalizando más la actividad. Necesitamos que las instituciones también lo sean. Es por eso que la creación del Plano Olímpico, por ejemplo, el 2010 ha sido de gran ayuda que es una alianza estratégica entre Addo Chile, el Comité Olímpico y el Instituto Nacional de Deporte, donde convergen los recursos de estas tres instituciones para que sean distribuidos de mejor forma y lleguen más limpiamente y rápidamente a los deportistas. Yo en estos momentos sí puedo vivir del deporte. Congelé mi estudio a fines del 2011. Perdón, disculpa. ¿Qué significa vivir del deporte? Por ejemplo, si yo estoy trabajando hoy en televisión, como camarógrafo, como director, gano un dinero, intento gastar, no sé, el 80% en las cuentas, guardar algo, tengo AFP, tengo ISAPRE, en el caso de ustedes... Bueno, ese es el problema, que como todos nuestros ingresos son por concepto de becas, no tenemos ni previsión social, ni ISAPRE, ni seguro... Pero se está conversando eso, ¿no? Lo estamos conversando. Hace dos años, el 2012, se creó, Addo Chile creó las becas Adomas, que durante dos años involucraron a 30 deportistas, ahora ya son 50 los deportistas, yo soy una de ellas, donde es un contrato por 10 meses al año, hay un monto de dinero y te obligan a cotizar en AFP. ¿Qué obligan? Sí, que ha sido muy, muy bueno. Pero claramente son solo 50 deportistas, no es algo que pueda ser para todos. Yo sí entiendo que Addo Chile y Team Chile están trabajando para que esto ojalá sea para todos los deportistas, pero por el lado del PROBAR, que es la beca que te da el gobierno, es una beca deportiva, entonces a ti te deposita todos los meses en las cuentas, en tu cuenta... ¿Eso por ser medallista? Eso, todo esto está ligado 100% a tus resultados. Si tú dejas de rendir en la competencia fundamental de ese año, te bajan de categoría o te sacan del sistema. Entonces, la estabilidad laboral en el deporte de alto rendimiento no existe y yo soy parte de la directiva de los deportistas de alto rendimiento de Addo Chile, de la agrupación de deportistas y estamos tratando, trabajando, conversando con las autoridades para que podamos solucionar estas cosas que nos urgen. La carrera postdeportiva, la tranquilidad y estabilidad laboral de los deportistas y que, por ejemplo, en el caso de las deportistas mujeres no tenemos derecho ni a pre ni a postnatal y yo, por ejemplo, que practico un deporte longevo, puedo estar hasta los 50 años disparando y en algún momento de mi carrera quiero darme una pausa para ser mamá y no voy a poder tener las garantías que tiene cualquier mamá que trabaja. Me encantaba poder hacer este programa, de verdad lo digo porque, primero conversar contigo que tienes muy clara que insisto, eres una gran comunicadora y que permite además que puedas expresar lo que significa ser deportista de alto rendimiento, la presión que esto implica, la responsabilidad que esto tiene y además, lo más importante, la proyección al futuro porque mientras eres deportista, sí, claro, es como cuando dices, mientras juega el fútbol, sí, lo que pasa es que el fútbol genera, no para todos, una cantidad de ingresos que ustedes no tienen, así es que, agradecerte que hayas venido, mucha suerte a los Panamericanos Toroncos, mucha suerte, ojalá que obtengan medallas, no solamente para asegurar desde el punto de vista económico, sino que este país necesita resultados. yo lo sé, muchas gracias por la invitación y espero que estén todos apoyando al Team Chile en Toronto 2015. Eso, de todas maneras, como nosotros estamos muy contentos que Motorola tenga este nuevo Moto X Nogal, hecho con auténtica madera de Nogal, con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano, con pantalla Full HD de 5.2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento, es de Motorola. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para los asados, qué rico, los encuentras en Hornos Lonquén, está ubicado en Caletera, Américo Vespucio Sur, 911, los van a tener de maravilla, gente muy cariñosa, Hornos Lonquén. Sin límites para soñar, programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites, infórmate en postgradoust.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y recuerda algo, la próxima semana, alguien tan importante e interesante del deporte de alto rendimiento como San Francisco Cacrobeto, aquí, en el programa de los otros deportes, deporte más que fútbol a través del canal VIDE. Las gracias para el Hotel Torremayor. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X, buenos días. Buenos días Andrés, tienes una reunión a las 9, desayuno con Ricardo. Camila dice, nos juntamos después del trabajo, para responder a Camila, di, enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Honos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo. Hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Honos Lonquén, Américo Espacio Sur 911, por la caletera, en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal, puro estilo, puro rendimiento. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados, en Hornos Lonquén. y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol.